¡Expresarte! Javier Villaurrutia Escritor mexicano con una extensa obra en la poesía, crítica, literaria y dramaturgia perteneciente al Grupo de los Contemporáneos. Definidos a sí mismo como un grupo sin grupo. Destacó por su actitud rigurosa en la creación poética. Sus trabajos más destacados son primeros poemas, reflejos, nocturnos, nostalgia de la muerte, décima muerte y cantos a la primavera y otros poemas. Nació en la Ciudad de México el 27 de marzo de 1903 y falleció el 25 de diciembre de 1950 en la misma ciudad que lo vio nacer. A continuación deleitemos nuestros oídos con este hermoso poema. ¡Deseo! Amarte con un fuego duro y frío. Amarte sin palabras, sin pausas ni silencios. Amarte solo cada vez que quieras y solo con la muda presencia de mis actos. Amarte a flor de boca mientras la mentira no se distingue en ti de la ternura. Amarte cuando finges toda la indiferencia que tu abandono niega, que funde tu calor. Amarte cada vez que tu piel y tu boca busquen mi piel dormida y mi boca despierta. Amarte por la soledad, sin ella me dejas. Amarte por la ira en que mi razón enciendes. Y más que por el goce y el delirio, amarte por la angustia y por la duda. Hola, soy Ingrid Cebada. Soy actriz, regresada de la Casa del Teatro, originaria de Alapa, Veracruz. Mi primera inclinación hacia el teatro fue la dramaturgia. O sea, yo quería hacer teatro por hacer dramaturgia y dirección de escena. Luego me di cuenta que no podía dirigir a un actor sin saber qué es lo que hace el actor en escena. Entonces, por eso decidí formarme en una escuela como actriz para poder dirigirlos después. Luego, por fin, logré concretar un proyecto dramatúrgico que fue mi ópera prima, que se llama Los ampliamente desconocidos. Estrenamos en la Ciudad de México y hemos tenido dos temporadas aquí. Yo tenía muchas ganas de escribirle una obra a mi padre que falleció hace siete años. Y en medio tuve ahí una crisis amorosa también. Entonces, nació como una necesidad de darle voz a varias cosas por las que atravesamos muchos chicos de mi generación, que es el sinsentido y la necesidad de buscarte. Como esto que siempre sientes que algo te falta o que tienes que ir a algún lugar porque ahí hay algo que necesitas encontrar. Entonces, Cero es la historia de tres personajes que nacen el mismo día en distintas partes del país, el 31 de diciembre del 89, y sus vidas se han estado cruzando todo el tiempo y se conocen en una central camionera con un destino a la ciudad de Jalapa. Entonces, Cero es también un homenaje a mi ciudad. Eso ocurre, esos tres personajes todo el tiempo están aquí en Jalapa. Muchas veces uno cree que busca algo y en el camino vas encontrando otras cosas que no es exactamente lo que estabas buscando, pero que tienen un gran sentido. Nunca pensé en escribir una obra para meterla a un concurso. Y entonces, pues claro que mi ojo y mi técnica no estaba en que fuera la obra perfecta. No sé, nunca tuve una ambición en ese sentido. La metí el último día de la convocatoria, así como de igual chiquilpega. El pega es un certamen bastante amplio porque no es un certamen de dramaturgia joven. Es un concurso que se abre a todos los dramaturgos con nacionalidad mexicana. No hay un límite de edad y no hay un límite de textos. Tú puedes mandar de una a cinco obras si quieres. Y bueno, cuando me lo gané, claro que hay una parte de mí que todavía no alcanzaba a dimensionar, que era ganar el Emilio Carvalli 2017. Y poco a poco he ido viendo cómo ese premio ha abierto puertas, ha logrado que se concreten muchas cosas a nivel profesional. Y nada, pues definitivamente marca mi carrera. Hay un antes y un después del premio. Lo que yo podría decir respecto a lo que yo hago, que yo veo que ha funcionado, es ser lo más sincero posible con aquello que uno hace. Escritores de la Libertad es una película estadounidense del año 2007 inspirada en una historia real y en los diarios de grupo de unos estudiantes de California, la cual nos relata la historia de Erin, una profesora de literatura que acaba de llegar a una escuela con chicos realmente conflictivos debido a sus problemas interraciales. Ya que su vida día a día es complicada por lo mismo, es difícil que ellos logren siquiera asistir a la escuela, por lo que la profesora tiene que buscar estrategias para poder captar su atención. Kill each other over race, pride, and respect. We fight for our own. So what you're saying is, if the Latinos weren't here, or the Cambodians, or the Blacks, or the Whites, or whoever they are, if they weren't here, everything would be better for you. Ladies, stop acting like you're trying to understand our situation. Why don't you explain it to me? We're in a war. Debido a esto, les otorga a cada uno de ellos un diario, donde tienen que escribir su pasado, su presente y algunos pensamientos de su historia. Bueno, no te pierdas, escritores de la libertad. I can't go back to the way you used to express art. I can't go back to the way you used to express art.